Estamos aquí en el municipio de Chimalhuacán, donde estamos presenciando una vitalidad por parte del gobierno municipal. La presidenta Xochitl Lórez está ocupando a cerca de 60 policías municipales. Están concentrados más de 14 patrullas aquí, con todo el aporte gubernamental de la administración pública, para bajar un espectacular, en lugar de estar cuidando las calles, a los ciudadanos, a los vecinos de este municipio emblemático que es Chimalhuacán, y que tanta inseguridad padece, robos, asaltos, homicidios, feminicidios, y Xochitl Lórez ocupada por bajar un espectacular de la maestra Alejandra del Moral Vela. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el problema que ven que podamos colocar un espectacular con el que se cuentan los permisos necesarios? Tienen que agotar el procedimiento administrativo. No pueden llegar de manera arbitraria y estar bajando un espectacular que están violentando la ley. Les queremos hacer un llamado enérgico al Instituto Electoral del Estado de México, porque Xochitl Flores, la presidenta municipal de Chimalhuacán, está teniendo intervencionismo en el proceso electoral de la gubernatura, utilizando todos los recursos públicos a favor de su candidata Delfina Gómez. Quisiera que fuéramos a ver todo el aparato de la policía municipal que se encuentra presente. Ya nada más, toda la policía municipal para... ¡Muera Morena! Toda la policía municipal que ya está subiendo a bajar a los jóvenes que están instalando el espectacular, de tal manera que esto es una arbitrariedad y valdría la pena que se les fijaran responsabilidades a los servidores públicos que están infringiendo en este acto arbitrario. La policía municipal no tiene facultades ni atribuciones para atropellar la ley de esta manera. La gente de Chimalhuacán busca seguridad, mejores servicios, que el pueblo de Chimalhuacán tenga más garantía respecto a sus servidores públicos y no este atropello. Aquí está el jefe de espectáculos que no trae ni siquiera un procedimiento administrativo. No se ha desahogado la garantía de audiencia. De tal manera que están actuando de forma arbitraria y queremos hacer una denuncia ante la Fiscalía de delitos electorales para que le fingen responsabilidad a la presidenta municipal Xochitl Flores. Vean nada más el riesgo que están corriendo los jóvenes que están poniéndole espectacular por la presión de todo el aparato de la policía municipal. Esto es inconcebible de verdad.